Aquí ya estoy en la escuela Ya llegué Como lo había dicho en el otro video Aquí estoy escribiendo una historia De mi país De cosas de mi país Que yo no estaba allá Y escribiendo También cosas de mi popi De mi perrita Y aquí le puse yo Que a mi watch le gustaba ver Televisión Conmigo En el sofá Estoy haciendo esto Hasta la profesora Yo estoy en la escuela Esta clase es muy aburrida No hay muchos estudiantes Pero cuando Me toca la otra clase de matemática Pero Estoy bien Esta es otra de mis aventuras Aquí en Estados Unidos En la escuela Esto es todo Bueno por hoy No voy a hacer más videos Tal vez hago una laborada De break En el launch Voy a hacer uno Los vemos Que estén bien Y los vemos en otro video Tienes bien Y los vemos en el video Tienes bien